La fábrica nacional de licores se crió principalmente para proteger la salud pública. Hay usos médicos para el alcohol, pero no es el mismo alcohol etílico que es el que se consume. Esos alcoholes que salen de aquí son de primerísima calidad. La rentabilidad que deja debería de aprovecharse en obras, como fue en algún momento. Gracias por ver el video.